Aprieta Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, soba el pan, mi prieta, pero soba el pan De gran me gusta que bailes, este rico pan sobao Lo bailas de medio lao, o tal vez a pan bichao mamá Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Cuando yo bebo esa pleta, moviendo bien su cadera Siento tanto pa' pitar, que centavo no me quedo mamá Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, soba el pan Mi prieta, pero soba el pan Con el grupo palomino, yo los invito a bailar Este rico son, que es el son del pan sobao mamá Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Se parecía más que rura Cuando se pone a bailar Ella no pide a su pan 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 Bueno mi doña, traigo el pan caliente Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Soba el pan, mi prieta, pero soba el pan Para la niña derecha, soba el pan Yo solo vendo de preza, pero soba el pan Allí en Paranquilla, soba el pan Yo no lo vendo pijao, pero soba el pan Allí en Panamá, soba el pan Me gusta ese pan, pero soba el pan A las mujeres me gusta, soba el pan El pan, pan sobao, pero soba el pan Pan, 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 pan Soba el pan, mi prieta, soba el pan Me gusta ese pan, soba el pan De la caña y azúcar, soba el pan Del rito, melón, soba el pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Saquen ese pan, saquen ese pan Se va a quemar, y se está quemando Que se va a quemar, y se está quemando Que se va a quemar, y se está quemando Y se va a quemar Adolfo, con su troca Hay que comerlo caliente Porque el diablo le mete el diente Hay que comerlo caliente Porque el diablo le mete el diente Hay que comerlo caliente Porque el diablo le mete el diente Todo lo he hecho en friar Hay que comerlo caliente Porque el diablo le mete el diente Están de los casitos en tu pan Y se está quemando Que se está quemando Ay que se está quemando Esa es la idea Gracias por ver el video.